¡Hola! Mira como estoy bailando aquí, Dios mío, lo más sabroso que tiene portada. Dame un beso, mi amor. Vamos a ver qué nos tiene. ¿Sabes que esta semana estamos hablando de las carnes blancas, no? Claro que sí. Hablando de eso. Tenemos que ir para la playa. No, no, yo sí. Bueno, tú no, tú sí estás morena. Vamos a ver qué vamos a comer. Yo soy negrita. Vamos a hacer un pescado mar y tierra. ¿Por qué mar y tierra? Bueno, pescado del mar y la tierra. Vamos a utilizar la cebolla y el champiñón. Ah, ok. Qué maravilla. Muy bien, una maravilla. Exacto. A mí me gusta muchísimo el dorado porque es un pescado que tiene una carne bien consistente. Pero esto no es limitativo para hacer esta receta. Usted puede utilizar el corte de pescado que quiera, siempre y cuando, al momento de usarlo, no tenga ni piel ni espinas. Es correcto. Ahí está, aparece en pantalla todos los ingredientes para que vayan anotando. Buenísimo. Entonces tenemos nuestros filetes de dorado. Dorado. Tenemos champiñones, crema de leche, cebollita, una bebida doradita. Bebida espirituosa. Que es un licor que se saca de la melaza. Búsquelo por ahí y usted sabrá cuál es. Montaza, sal y pimienta. Facilísimo. ¿No puede ser más? Solamente. Solamente sal y pimienta. Entonces tenemos nuestro sartén ya caliente. Vamos a dorar nuestros filetes. Porque necesitamos que en el fondo se quede pegadito, tú sabes, ese doradito que lo vamos a levantar con la cebollita cuando lo estemos sofriendo. Ya yo había sazonado al pescado. Fíjense esto, fíjense muy bien. Ella coloca primero el pescado y después le echa la sal. No es que lo condimenta primero y después lo coloca. No, lo hice por el otro lado antes. No, pero es un truco tuyo que ya lo sé. Ya lo sabes. Entonces esto es dura para soltar los trucos. Bueno, pero lo están observando. Sal y pimienta cuando esté cocinando ya. Ok, fíjate tú, pollo. Ya tenemos soplito nuestro pescado y el sartén quedó con todo ese fondito doradito. Correcto. Ok, lo vamos a encender porque yo lo había apagado para que no se siguiera quemando. Y aquí vamos a colocar la cebolla. La cebolla. Y vamos a dejar que esa cebollita levante la gran mayoría de esto que tenemos aquí. Se cristalice la cebolla. Sí, sí, se va a poner doradita, doradita, apetitosa. No le vamos a agregar más sal ni nada porque necesitamos que ya llegue el final de la cocción, haga toda la reducción y como nuestro pescado ya tenía sal y pimienta, pues lo único es que al final de la receta rectificamos sabores. Qué bueno, entonces hoy vamos a comer sano, aunque no parezca, no, sí parece. No, claro, es sano. Siempre parece. Bueno, ahora nos vamos con nuestra bellísima Mariela Celis que está ahora con, nos llegó de afuera. Claro que sí, maravillosamente bien que está cocina. Mira, yo me estoy volviendo loco aquí porque todo es sano, todo. ¿De qué color lo tenemos ya, pollo? Marrocito. Doradito, pero quiere así. Sí, claro, claro que sí, ya levantamos todo del fondo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Le vamos a colocar la mostaza. Pollo me dijo que le pusiera un poquito porque él no quería mucho. Un poquito de la más porque es la que voy a probar yo. Exacto. Y le pregunté una cosa muy importante que es de la crema de leche. Sí, que me preguntaste, Pollo, para decir. Tú me dijiste que, bueno, si estaba haciendo dieta podía tomar un poquito de crema de leche. Un poquito. Un porcentaje de grasa, ¿no? Un porcentaje de grasa. Exacto. Exacto. Entonces, aquí ya tenemos nuestra mostaza con la crema de leche y ahora ella va a ir tomando ese color doradito. Ese color. Doradito. Doradito. Ajá, le colocamos la bebida espirituosa, esa que sale de la melada. Listo. Y vamos a dejar que esto se reduzca un poquito. Ahorita cuando él le provoque, va a hervir, se reduce. Y listo, lo vamos a hacer bien. Uy, está bueno. Porque este cambió de color, porque sencillamente cuando la salsa se enfría, se pone opaca y más oscura. Así que no ha pasado nada, no hay ninguna diferencia entre la que ya está lista y esta que va avanzando. Vean ustedes como ya empezó a hervir y ya empieza a cambiar de color. Esto sí huele sabroso, Dios mío. Recuerden. Ya ponemos la porción del pollo. Correcto. Oye, mi amigo, estoy clarita hoy. Recuerden que en nuestra página www.benedicion.com en la sección de portada está todos los ingredientes, toda la receta y la foto de nosotros haciéndola. ¿Vean? Claro, por supuesto. Ahí está todo. Por supuesto. Entonces ya listo. Estos cinco pedacitos me los pongo por aquí. Por ahí quedan. Ya esto está listo. Colocamos nuestra salsa sobre... Bueno, no la hemos rectificado, pero vamos a ponerle un poquitito más de sal. Hay que rectificar un poquitito de sal. Un poquitito. A ver. Así que aquí tenemos nuestra salsa. Dios mío. Apetitosa. Ahora le voy a decir una cosa, pero yo... Si usted no tiene mostaza y no tiene crema de leche, lo puede fácilmente colocar solamente en la cebolla con el... Con el champiñón. Con el champiñón. Y quedan, mira. Mira. De rechupeta. Dame un beso. Alguien me dijo que lo iba a probar, pero se lo voy a hacer con ganitos. No lo va a hacer en cámara. A que se pique aquella. Vamos ahora con Mariela. Él nos llegó de afuera. Guarda un poquito de saborado que se vea el...